¡Vamos, vamos, vamos! Vienes hacia atrás, no quiero ver el camino Como loca recorrí, para llegar a tu destino Como loca yo me vi, yo, rogándote tu amor Tú y tu indiferencia, loca la luz y llave, lo que la compasión Tú y tu indiferencia, loca la luz y llave, lo que la compasión Compasión no quiero, quiero más sincero Compasión no quiero, se lo mejor que no te olvides Compasión no quiero, quiero mejor indiferencia Compasión no quiero, y yo no dejo, no dejo de ti Y yo no dejo, no dejo de ti Yo te quiero de llorar, por lo que yo he sufrido Tú te amanecerás, algo que me has perdido Sería repentina, pero es tarde para ti Tú y tu indiferencia, lograron humillarme No quiero compasión Compasión no quiero, compasión no quiero, quiero más sincero Compasión no quiero, se lo mejor que no te olvides Compasión no quiero, quiero mejor indiferencia Descubrán